Que me lleve, que me traiga, porque yo con esta calle te cuento Calienta China, este calor no creen que la brinda No me dan el asiento niña, aunque salga en el pide Y me llevo tiempo y en mi espacio, para estar como yo estoy Y los carros que me paran, siempre van pa' donde voy Como al golpe que te repita, que le llevan a la trita Calienta China, este calor no creen que la brinda Diga que te está mal, está malísima, y el que te trata te aceleras Y está angelísima, y sube la figura con amos, los sabrosos, las caminas Estos son tan de repente, ya se acorona, y la cuna se hace y cabrón Y cuantas de morir, tiramos la cajera y el cuerpo, la piel espera El incierto que le va, la cocina que le altera Me da un piso, pero me voy en donde yo Antes de caer en el cuerpo, yo no como agua Tuve maquillaje, pero pa' que siquiera